Para ustedes con mucho cariño, un aplauso por favor, ánimo. Para ustedes con mucho cariño, nos daba mucho miedo subirnos a un bus a tocar, y al final, cuando llegamos a Asunción, nos vamos a hacer semáforo y maíz, que nos damos un peso en el semáforo, porque llevábamos 5 horas y hacíamos 60, que era como para comer y dormir, y ya, no quedaba nada, y teníamos que ahorrar 700, para 1.500 cada uno, cada 1.400. Y salíamos a parchar, y un poquitico mejor, pero nada, igual no nos alcanzaba, nos teníamos alcanzado la plata. Y de pronto, un día, coimos un bus con un pelado, con un viajero, y el viajero estaba en todos, así, fumados, y todo, y así, y, no, que vamos a tocar, porque es que es muy fun, y empieza a tocar en el bus, y yo, no, no, que pena, a mí no me gusta tocar ahí, y el más, sí, que vamos a tocar, y empieza a tocar en el bus, y yo, al mechocó. Y entonces, John tocó ahí, y fundé una, aprendió como, sí, como que le quitó el miedo a tocar en el bus, y comenzamos a tocar en los buses, y nos hacíamos 300 diarios. De una, sí, en un momentico, y relajados, como que estábamos tan relajados, que a la gente le encantaba, todo el mundo sacaba cámaras para grabar. ¿Y qué voy a tocar luego? Después de llamar a jugar con los corazones...